...de 1932 y 1945, y entre 1948 y 1956. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Perú exigió que el sacrificio de los buenos se realizase para borrar el oprobio de los malos. Por eso yo les pregunto, al cabo de cinco años de mandato constitucional, revolucionario e izquierdista del Partido del Pueblo, ¿vamos a permitir que los malos, que los oligarchias, retomen el poder? Esto ya lo ha sentenciado el pueblo. Es por eso, compañeros, que tenemos que tener la firmeza y la convicción absoluta de que pasaremos a la segunda vuelta para destrozarle la mandíbula a la oligarchía. Y en esa hora... Por eso, por eso la oligarchía, al ver el benedicto popular masivo, y concretamente el de esta noche, ya se atreve a repetir su vieja monfarga, el conserva derrotista, y anunciar que tiene un fraude. Al estilo de 1962, cuando despojaron a Haya de la Torre de la Presidencia de la República. Pero si entonces fuimos indolentes y fuimos pasivos, esta vez no lo queremos, porque aquí está el corazón revolucionario de la juventud de sopristas, de los universitarios sopristas, de los trabajadores sopristas. En la inmediata, es enesante con pura, que pueda perseguir al congreso. Porque estamos también próximos a la calle que fue el sauce, donde estaba el teatro Polteama, donde nuestro Manuel González Prada produjo ese magnífico discurso, en que decía que los niños querían rescatar con el oro lo que los hombres no supieron defender con el hierro. Y aquí hemos visto la oligarquía tratando de rescatar con el oro lo que no supieron ganar en las ánforas y perdieron en la historia política del Perú. A mí no me interesa sustantivamente ser un senador. Lo que me interesa es que esta manifestación multitudinaria tenga un pacto, una promesa política, una actitud revolucionaria, la de decirle a la oligarquía y de decirle a la derecha que no permitiremos ninguna conjura contra las masas y que estaremos vigilantes estos cinco años después de nuestro triunfo para poner a raya a la derecha ultramontana, reducida al polvo de la historia, al olvido y a la proscripción de las masas. ¡Aquí! ¡Aquí está! 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 por destinos revolucionarios, aquellos que creen que la revolución social ha perecido en el mundo porque se han derrumbado las pseudo-democracias socialistas impuestas por el imperialismo soviético en Europa y que creen que porque la señora Chamorro ha ganado en las urnas en Nicaragua, la señora Chamorro del Perú también va a ganar en las urnas, ¡se equivocan! ¡Esto! ¡Esto! El Perú, el Perú tiene como destino histórico, querido Lucho, y esa es la voluntad de estas masas que no son reaccionarias, de estas masas de trabajadores, de clubes madres, de intelectuales progresistas, de jóvenes revolucionarios, tiene como destino el ser de ahora en adelante el atalaya solitario, revolucionario y constitucional de la revolución socialista indioamericana, porque si Cuba cae, digo, es un decir, y la señora Chamorro se instala en Nicaragua, el Perú será el escenario de esa revolución democrática, constitucional, parlamentaria, con habeas corpus, con derechos humanos, sin oligarquía. ¡Vayamos! ¡Vayamos! Quiero una reflexión, una reflexión final, porque yo no soy el que debe hablar, sino que hay que escuchar la palabra magistral de Sánchez y la palabra del próximo jefe de Estado. Yo, 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 al ver esta manifestación impresionante, en la que uno siente que la historia está latiendo aquí, le diría a los compañeros de Izquierda Unida y de Izquierda Socialista, que declinaran sus candidaturas para en las próximas elecciones del domingo, previsitar de una vez a Alba Castro. Pero, como, pero como conozco, como conozco la terquedad en política, sé que eso no va a suceder, desgraciadamente, pero en la segunda vuelta... La segunda vuelta... La segunda vuelta... La segunda vuelta... Pero, pero en la segunda vuelta... Más allá... No, más allá... Más allá... Más allá de lo que puedan decir los extremistas y los fanáticos, tendrán que hacerlo si no lo hacen el próximo domingo. Más allá de votar por nosotros, porque qué cosa es el mariachiismo, no es sino el desarrollo del pensamiento de Mariachi. ¿Y quién fue José Carlos Mariachi? José Carlos Mariachi, que fue el autor de los siete ensayos de interpretación de la realidad del Perú, que juntamente con el antiimperialismo y el atra de Aya, son las biblias fundamentales del pensamiento revolucionario peruano e indoamericano. Ambos, bajo el rectorado de Aya, bajo la primejonitura de Aya, bajo la lucidez previsora de Víctor Raúl, procesaron en la Universidad Popular González Prada en el año 23. Y ahí se sentó la tesis de un socialismo que no fuera copia ni calco, de un movimiento revolucionario que fuera obra de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Nada nos separó. Mariachi, que se marchó y se frustró desgraciadamente, y Aya inició su vida longeva y patriarcal, procesando estas enseñanzas, padeciendo el panóxico, precisamente aquí a 100 metros, padeciendo las catacumbas, padeciendo la incomprensión y el asilo. Pero hoy día nosotros, que somos sus discípulos, tenemos que tenderle desde ahora las manos a los compañeros trabajadores de las otras causas, porque la afinidad entre un trabajador manual de extrema izquierda y de un compañero aprista, es mucho mayor que la que puede existir entre los trabajadores y el patrón fredemista, el patrón codicioso. ¡Viva! 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 Puede ser, puede ser, puede ser, que por la conjura oligárquica, a lo largo de estos 60 meses, dentro de nuestros 60 años de historia, hayamos cometido errores. Pero yo hoy día le digo públicamente a todos los obreros del Perú lo que Vallejo dijera en España de parta de Niestecales. Obrero, salvador, redentor nuestro, perdónanos, hermano, nuestras deudas. Y unámonos así, los obreros, los campesinos y las clases medias en un solo puño para demostrarle a oligarquía, para demostrarle al pandero de millonarios, a la colecta multimillonaria y magnate de la oligarquía, que contra la voluntad popular, contra las lampas, contra la inteligencia del aprismo, contra la inteligencia de las izquierdas unidas bajo el mismo ideal primigenio, nadie podrá detener esta avalancha popular que le acorrinconará definitivamente a la oligarquía en el sitio que le corresponde. ¡Viva la afra! ¡Viva Yala Torre! ¡Viva! ¡Viva los mártires de la peritanciaría! ¡Viva la revolución alista! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! En esta noche de victoria, las palabras del maestro Luis Alberto Sánchez. El maestro Luis Alberto Sánchez. Compañero Secretario General del Partido y candidato a la Presidencia de la República, Luis Alba Castro. Compañero Javier Valle Riestra. Compañero Armando Villanueva. Compañero Presidente de las Cámaras. Compañeras, compañeros, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Los etcétera son para los nombres que me olviden. Ayer, en este mismo lugar, un poco más allá, se realizó una manifestación respetable por su número y probablemente por la intención de muchos de sus miembros. Pero evidentemente ocurrió algo extraordinario. El grupo que se supone de más alta cultura en el país y sin duda de más dinero usó las palabras más bajas que se pueden registrar en el diccionario en una cita política. El grupo que se supone de más alta cultura en el país y sin duda de más alta cultura en el país. Si nos gusta seguir las buenas lecciones, no los vamos a evitar. Creemos que las luchas políticas, por cargadas que estén de rencor, de odio y de ambición, deben por lo menos mantener un nivel de decencia para enseñanza del pueblo. Pero si eso no se hace, lo único que se realiza es rebajar el nivel del pueblo y naturalmente rebajar el de la dirigencia que pretende sojuzgarlo. El grito que ustedes han formulado es exacto, es la precultura. Y además, además es disciplina, porque ayer ocurrió una cosa realmente inesperada. Se hizo el elogio del independiente. El presidente debe ser independiente, los ministros independientes, los miembros del gobierno independientes, los que endosan votos que no son suyos también son independientes. Y en este cúmulo de independencias, lo único que resulta es que los independientes están sujetos a la ley del mercado libre, de la oferta y la demanda, y por consiguiente se pueden vender libremente. ¡Por otro lado! Por otro lado, se hizo el elogio indiscriminado del cambio. ¿Qué cosa es el cambio? ¿Se puede cambiar para mal o para bien? Eso no lo han dicho. Yo creo y todos creemos eso, que se pretende cambiar para mal. Y algo más, se ha dicho que se va a cambiar la historia del Perú, que es tal pretensión, Dios mío. En primer lugar, es un disparate, porque el cambio no cambia la historia, sino que la historia es un cambio permanente. De manera que aquí se da el sujeto por paciente y nada más que eso. Imagínense ustedes, ha habido un cambio en la historia del Perú, ha habido muchos cambios. Uno de los últimos fue en 1930, cuando caído el gobierno de Leguía, volvieron a disputarse ferozmente la tutoría del país, las viejas plutocracias civilistas que habían hecho su dinero en 100 años de explotar al Perú y lo gozaban en un exilio voluntario en París, en Madrid y en Diarvis. Pero estos que volvieron así, quisieron imponerse por el terror. Fue un terrorismo blanco que nos costó a los apristas 5.000 muertos, fusilados sin proceso. Y ahora pretenden imponerse cuando no tienen ya la fuerza física por el dinero. La mejor demostración de eso ha sido la propaganda de estos dos meses. Se ha gastado dinero en imponer una voluntad que no tiene el pueblo peruano, queriéndolo comprar con ruidos y zonajas. Y el pueblo tiene que responder que no es sujeto de ruidos y zonajas, porque las zonajas son para los niños y los ciudadanos son hombres cabales y completos. El pueblo se ha dicho además como si fuera un cargo que un nuevo gobierno aprista es continuismo. No, es continuidad, es cosa distinta. El continuismo es como el apéndice con respecto al apéndice, hay que cifrarlo. Pero la continuidad es el apéndice gozando de toda su salud y realizando todas sus funciones. La continuidad, compañeros, es la esencia de la democracia. El gobierno de Alan García realizó, completó y mejoró muchas obras que había hecho el gobierno de Belaúndez. Ahí está el proyecto de Tira Piura, ahí está el proyecto de Majes, ahí está el proyecto de Carguaquero. Alan García, gobierno aprista, no dejó de realizar y de completar esos trabajos porque los había hecho un gobierno distinto. Y ahí, Luis Alba Castro tendrá que continuar las obras públicas y de mejoría de infraestructura y de estructura también que ha realizado este gobierno, en lo mejor que tiene, en lo perdurable que hay. Y además, algo muy importante, el movimiento que ha pretendido popular al aprismo a base de dinero, y en arbol a una palabra sagrada como su lema, libertad. ¿Y por qué libertad? Esa palabra surgió cuando la cuestión de los bancos en 1987. Cuando se grita libertad es porque no la hay. Se reclama lo que no existe. Tengo hambre porque no como, tengo sed porque no bebo, tengo quiero libertad porque no la tengo. Pero tenían tanta libertad que la usaron con libertinaje indiscriminadamente para insultar entre otros al presidente de la república. Y esto no es libertad. Que han tenido toda la libertad que han querido. ¿Para qué piden más? Piden más por una razón. Textualmente han dicho en los programas que pretenden un mandato legal. Y es cierto, eso se gana con las elecciones y es la presidencia de la república, el gobierno. Y dicen, además, queremos un mandato especial. Eso ya es un poco más discutible. Porque el mandato especial son facultades extraordinarias y equivalen a dictadura. Y como dicen que pretenden hacer eso que llaman ellos equilibrio, no sé cómo se llama, qué sé yo. Entonces quieren la dictadura para ejercitarlo libremente, para que nadie les pueda objetar nada, para que se hambre el pueblo y haya desocupación y ellos estén cumpliendo la ley porque tienen un mandato especial. Contra la dictadura, compañeros y amigos, hemos estado siempre. Los 60 años de ostracismo político que sufrimos fue porque fuimos perseguidos por la dictadura. Y contra la dictadura ha estado siempre el APRA. La dictadura se opuso al gobierno de Aya de la Torre el año 36 y anuló las elecciones que lucieron presidente el año 62. Nadie que sea un ciudadano honesto, nadie que ame realmente la libertad, podrá conceder mandato específico. Porque esa es la dictadura y el sojuzgamiento de la voluntad del pueblo. Por eso, por eso estamos aquí, para defender la libertad que ellos necesitan y que no cumplen, que nosotros hemos defendido y hemos restaurado a costa de muchos ejercicios. Por eso podemos decir que es libertad. Y lo otro, si se ha libertinado, tal vez esclavitud, pero de ninguna manera libertad. Y nada más, compañeros y amigos, estamos todos esperando el mensaje de Alba Castro. Él es el que tiene que ahora que enriquecer el camino. Por eso, nada más que eso, ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Aquí está el pueblo del Perú gritando! ¡Listo presente! ¡Listo presente! ¡Listo presente! En el momento de lo que ha sucedido hace un momento, todo comenzó a las 9 de la noche, previamente se concentró acá, simpatizantes atristas se concentraron acá y a las 9 de la noche llegó el presente al partido, se esperó más o menos 15 minutos y después a las 10 de la noche cuando llegó Luis Albataz, candidato del partido atristas, cuando se inició manifestaciones de simpatía hacia los candidatos. Tanto a Listo Albataz, como a Cura Cimamano de Yanueva y propiamente a los que integran la fórmula presidencial, Javier Ballerriestra, Luis Alberto Sánchez. Por espacios de 10 minutos habló Javier Ballerriestra, luego ha hecho lo propio también Luis Alberto Sánchez. ¡Quieres al pueblo del Perú! ¡Quieres al pueblo del Perú! que es el anuncio de la victoria y el triunfo del pueblo que obtendremos el próximo domingo. Esta entusiasta, alegre, optimista manifestación llena de fe y de esperanza es la demostración pueblo del Perú que vamos a ganar las elecciones este domingo porque así lo quiere el pueblo del Perú. ¡Frente a las voces pesimistas y derrotistas yo traigo esta noche una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de futuro! Pero nosotros los apristas tenemos el orgullo de haber construido una democracia que ahora todos los peruanos podemos disfrutar. Por eso los pesimistas, los derrotistas que han perdido el sentido de la historia hoy día nos agrarian, nos insultan y nos difaman. ¡Eso no importa! Nosotros no hemos venido a responder agravio con agravio, insulto con insulto, calumnia con calumnia. Hemos venido a reafirmar nuestra fe en la victoria del pueblo del Perú en las próximas elecciones. ¡Fuerzo no es liked! ¡Fuerzo no es la victoria del Perú, no es la victoria del Puedero! nosotros hemos escuchado que anoche aquí se ha venido a contar la novela de su vida o la vida hecha una novela, lo que es cierto es que nosotros que sabemos muy bien lo que es el dolor, el sacrificio de nuestro pueblo, nosotros que sí representamos las legítimas aspiraciones del pueblo peruano, podemos decir con orgullo, con satisfacción que estamos al lado del pueblo del Perú, por eso yo esta noche no he venido a hacer lo mismo porque tengo la humildad de reconocer y de saber que esta noche el pueblo del Perú y el pueblo de Lima lo que quiere escuchar, cuáles son sus problemas, cuáles son sus soluciones, cuál es el proyecto histórico que nosotros hemos venido a ratificar aunque el relato no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Y digo una novela, porque lo que anoche hemos escuchado tiene bastante de imaginación. Unos dicen que ha sido aumentada, otros dicen que no se ha dicho la verdad completa. Lo cierto es que no podemos olvidar, los peruanos que sí tenemos muy buena memoria, que el candidato de la derecha se ha olvidado de decir. Él fue un militante activo de la extrema izquierda, del comunismo y él alentó las guerrillas en el Perú. Y que desde entonces y en los últimos tiempos lo vemos ahora como un militante de la extrema derecha, un militante del liberalismo económico. Eso es lo que anoche no se ha dicho. No se ha dicho la verdad al pueblo del Perú. Se ha pretendido eludir el debate sobre los grandes problemas nacionales. No se ha dicho nada sobre la política de shock. No se ha dicho nada sobre la gratuidad de la enseñanza. No se ha dicho nada sobre la estabilidad laboral ni el destino masivo de los trabajadores del sector público. No se ha dicho nada tampoco se ha dicho nada sobre el remate de la subasta de las empresas del Estado. Y esto es lo que el pueblo del Perú quiere conocer. Por eso elude el debate, elude la invitación que yo le he formulado para debatir sobre los grandes problemas nacionales. No quiere debatir, no quiere polemizar, piensa que de esa manera, relatando la novela de su vida, los peruanos vamos a convencernos que su mensaje es el mensaje que nosotros esperamos por venir. ¡Bienvenido muchas veces al candidato a la derecha! Debatir, debatir, polemizar sobre los grandes problemas del país, cotejar sus ideas con las que yo defiendo, que son las ideas de Haya de la Torre y del Atrismo. Yo sí tengo la fuerza y la consistencia para decirle al candidato a la derecha cuando debatimos sobre los problemas nacionales para que sea el Perú el que gane y escuche cuál es la mejor alternativa que tienen los peruanos para decidir el próximo domingo su voto. ¡Bienvenido muchas veces al candidato a la derecha! ¡Bienvenido muchas veces al candidato a la derecha! ¡Bienvenido muchas veces al candidato a la derecha! A la derecha Quiero darle duro Con la fuerza de las ideas que defiendo Con la fuerza de mis convicciones Por eso es que estamos aquí Pueblo de Lima Para decirle a la derecha Que el pueblo ya escogeó un camino Y es no regresar No retornar al pasado Sino más bien mirar el futuro Con esperanza Con fe Porque nosotros los peruanos Vamos a construir Una patria de hombres libres Con pan y libertad Como Cristo nuestro maestro Víctor Raúl A la derecha ¡Corre! 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 ¡Le vamos a dar duro el próximo domingo ganando las elecciones por la voluntad mayoritaria de los pueblos del Perú! ¡Corre! 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 No se quiere decir nada sobre la política de choque, porque saben que el pueblo del Perú ya escogió un camino diferente, por eso es que se angustian, por eso es que se desesperan, por eso y con esa actitud denotan inseguridad. Ellos saben que el respaldo que pensaron que iban a obtener del pueblo del Perú no lo tienen y ellos saben muy bien que el pueblo reafirmará sus principios y sus conquistas alcanzadas. El Perú quiere que continúe la educación gratuita que defiende a la suventud, que defiende al Perú verdadero. ¡Pero quiero decirte, pueblo de Lima, que la política de choque, de la que no quieren volver a tratar, porque ellos saben muy bien que el pueblo ya reaccionó, el pueblo ya se dio cuenta que los únicos que pierden con esa política de choque son los pobres, porque se reduce su salario, se reduce su consumo y entonces ellos pierden su capacidad positiva y ya no pueden comprarse los mismos alimentos prioritarios y necesarios para su vida cotidiana. Ellos saben que esta política de choque es una política que hará más pobres a los pobres, ellos saben cuáles son las consecuencias que sufren naciones hermanas como la Argentina y el Brasil donde se han aplicado estas políticas de liberalismo económico. Ellos dicen que las fuerzas del mercado son los mejores asignadores de los precios y los recursos, ellos quieren desaparecer al sector público nacional, ellos quieren dejar en la calle sin trabajo a más de 500.000 trabajadores de la administración nacional. Yo te pregunto a ti, pueblo de Lima, como le he venido preguntando a todos los pueblos del Perú, si tú, pueblo de Lima, estás de acuerdo con la política de choque que plantea la derecha. Porque saben que lo que ellos dicen no es cierto. Ellos ya se olvidaron de su primera afirmación que decían que la inflación la iban a reducir al 10% anual. Ustedes habrán visto que ya ahora no se atreven a decirlo y más bien el candidato de la derecha acaba de decir que él no puede decir ahora a cuánto ascenderá la inflación si se aplica en el Perú la política de choque. Ustedes lo recuerdan, ustedes lo recuerdan, un economista de la escuela superior de administración de negocio de San, una institución con mucho prestigio en el Perú, puso al descubierto, no fuimos nosotros, fueron ellos los que dijeron que la inflación llegaría a 30.000% si se aplica esta política de choque. Y yo te pregunto a ti, hombre y mujer de la ciudad, yo te pregunto a ti, joven, que vives en Lima, yo te pregunto a ti, pueblo del Perú, si tú estás de acuerdo que en el Perú se aplique esta política que beneficie solamente a los ricos. ¡No! Por eso, pueblo de Lima, pueblo del Perú, nosotros proponemos un acuerdo nacional, proponemos un compromiso político de todas las fuerzas progresistas, de todos los peruanos de buena voluntad, que con nosotros quieren construir la felicidad de todos los peruanos. Y un proyecto nacional entra en entonces, que nos pongamos de acuerdo en una política antiinflacionaria. Nosotros sabemos, y esa es nuestra propuesta, porque ya lo hemos hecho, de que si es posible reducir la inflación y simultáneamente aumentar la producción, aumentar el empleo productivo, aumentar los salarios y las oportunidades para todos los peruanos. Y para eso necesitamos un acuerdo, donde se junten los empresarios, donde se junten los trabajadores y el Estado, para definir las políticas de precios, de salarios y de empleo. Todo esto es posible cuando se defiende los intereses de los pobres, cuando se defiende los intereses de las mayorías nacionales. Y eso yo he venido a proponerte, que este programa que nosotros hemos enunciado a lo largo de toda la campaña electoral, lo tomes como tu bandera, como tu propuesta, porque ese es el camino verdadero para salir de la crisis que actualmente confronta nuestra patria. ¡Chillos! ¡Chillosa! 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 Harán propaganda millonaria y dirán que tienen una propuesta que ahora sí ya nadie la conoce, porque no la quieren sostener o quizá estén pensando en rectificarla, por eso es que nosotros lo buscamos para debatir para saber cuál es la verdadera propuesta, para conocer cuál es el verdadero pensamiento de la derecha nosotros buscamos pacificar el Perú, porque nosotros tenemos la alternativa que organizando a la población peruana, organizando a las rondas campesinas y urbanas organizando a la población, a los municipios, a las organizaciones sociales vamos a lograr que el Perú aprenda a defenderse, que se organice con el respaldo y el apoyo de un movimiento popular como el Aprismo, que está decidido y resuelto a vencer al terrorismo a vencer a la subversión